Oh, que se puso a transmitir esta vaina sin que yo quisiera Transmisión en vivo dice ¿Qué chuchas te pasa? ¿Qué chuchas te pasa? No, comete mi polla entonces Toma lo ha dejado Tenia que sacar la chircanizada del día No, aquí no somos racis mmmm uuuu yo me maneja la lancha uuuu esperate como me agarren como el casorito no 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 asi no hay nada esto es que ya la noche sale voy a no poner el combiner hablo no hay nada no hay nada Se salvó el agua Se salvó el agua Yo digo que vayan a un leí Se salvó la vaina Ojo, tengo una lancha de las colomas Se salvó el agua Se salvó el agua Se salvó la ведita Y se salvó el agua A la ventana A la ventana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo me voy a ir para la zona segura yo voy 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 para la zona segura No va nada, ¿no? Oh, escuché que encendieron algo Ah, sí, ahí sí hay lanchita, ¿eh? Ah, es que hay que leer, ¿eh? Hablas claro Ya está paquillo, me dejaste llorando Ya está, la lana, la lana, la lana, la suculenta Mira la parte positiva y hace visual Ya está, la lana, la suculenta Ya está, la lana, la suculenta Ya está, la lana, la suculenta Ya está, la suculenta Ya está, la suculenta de la De la, de la, de la... El trunque nada más se bajó, echó la valla y echó pilo para atrás, quito de puta. El trunque nada más se bajó. 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 ¿Qué pasó? No. 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 ¡Vamos! 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 para que no se lleven las manchas vamos a ver vamos a ver vamos a ver caminando en la avenida me dijiste vamos a ver 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 hay un paradao what? Tum, 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 tum. Para que se pegue la peterete, para que se pegue la peterete cuando llegue. Hey, 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 traigan los materiales para hacer la chuchamadra, vamos. Hey, 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 mira, mira, a Descupres, hay una jipeta afuera en la calle, de las que te gustan a ti, las cortitas. No, 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 estoy aquí. Enciérrala adentro de la casa que hiciste, a Descupres de la vena que hiciste. Vete, pues. No, 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 no. Voy a presionar los botones de tu hermano. Pues, pues, ya está. No, no, no. ¡Vamos a dar. en una casita por guardar el bote por dentro no esta la casa tomalo o dejalo de madera aunque sea ahora me imagino a Peter este despertandose y viniendo de la otra casa a la de nosotros montura tomalo o dejalo de caballo que le vamos a comer negros y 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